Se reactivaron los operativos a talleres y deshuesaderos por parte de Seguridad Pública y el Ministerio Público. Durante la realización de estos operativos, abundó el coordinador del Ministerio Público, Cristian Montenegro Aragón. Sí, efectivamente el día de hoy, alrededor del mediodía, nos coordinamos en este caso con Seguridad Pública, Protección Civil, Desarrollo Urbano y Fiscalización, a efecto, como tienen conocimiento, de ya implementar y poner en práctica los operativos preventivos que habíamos realizado, con las pláticas que habíamos realizado, en este caso con el municipio. Afortunadamente ya se concretizó el día de hoy esa circunstancia y se implementó este operativo en diferentes puntos de la ciudad, en este caso deshuesaderos, talleres. Como tienen conocimiento, se han percatado, las autoridades municipales están revisando, en este caso, pues, las licencias, funcionamiento, usos de suelo, los permisos, y ya nosotros le comentamos a los propietarios, en este caso encargados de estos establecimientos, pues, su autorización para que nos permitan ingresar y verifiquemos, pues, prácticamente la procedencia de los vehículos, en este caso motocicletas que se encuentran en el interior de estos lugares, ¿no? De la misma manera señaló la estrategia que se llevará a cabo donde se puedan realizar las verificaciones de forma alterna en varios talleres del municipio. Hasta ahorita, bueno, nos dividimos en grupos, en este caso dos ministerios públicos se encuentran en otros dos lugares más, en este caso yo apenas estoy llegando a este lugar, yo no encontré ninguna anomalía respecto a alguna situación de un hecho delictivo con algún vehículo, y ahorita me voy a proceder a trasladarme a otro lugar, los compañeros también haciendo de la misma manera, y ya en la tarde, noche, tendremos ya los resultados ya bien establecidos, y así determinaremos que, pues, cuál fue el resultado, ¿no? Ojalá que sea positivo. La intención de la fiscalía es, como tienen conocimiento, encontrar algún cuadro con algún reporte de robo, alguna situación de... que presenta una alteración en número de serie, en este caso, o algún autoparte que, pues, que no tenga una... la procedencia sea ilícita, ¿no? Todo eso nosotros procedemos a verificarlo, y en su momento, el territorio, pues, se determinará lo conducente respecto a esos establecimientos. Además, se le cuestionó cuánto tiempo estarán realizándose estos operativos, donde lo que se busca es la localización de partes de vehículos o motocicletas sin los papeles correspondientes. Tenemos las pláticas que queremos implementarlos, pues, ya con mayor continuidad. Me parece que el otro martes o miércoles, de igual manera, continuaremos con estos operativos, y ya, te reitero, lo más importante para nosotros es erradicar, como tienen conocimiento, pues, el robo de motocicletas, pues, que más haya aquí en la isla, ¿no? Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias!